Soy Mimi Mayol, directora de la carrera de Obstetricia de la Universidad del Desarrollo. Es una carrera que se creó el año 2019 y vino a suplir todas las necesidades que teníamos en el ámbito de la salud sexual y la salud reproductiva en el país. Una malla absolutamente alineada a los tiempos modernos. Hicimos mucho hincapié en áreas que están surgiendo como nuevas en lo que es la profesión de la matronería. La sexología clínica, la salud sexual masculina, el piso pélvico, la ultrasonografía, no solo obstétrica sino que también ginecológica. Y la verdad es que estamos muy contentos, también vamos muy de la mano con el ingreso a campos clínicos de manera muy precoz. Y esto nos hace tener mucha vinculación con el medio y tener un aprendizaje absolutamente experiencial. ¡Gracias!